Este año un bono austero, un bono más accesible, acorde a la situación que estamos viviendo, más nuestra ciudad que es una de las más golpeadas. Este año no vamos a llevar adelante el sorteo del auto, sí estamos sorteando una moto 110 centímetros cúbicos como primer premio, una bicicleta como segundo premio y una desmalezadora como tercer premio. Tiene un costo de 200 pesos, estaremos festejando el día 21 de septiembre por la tarde, un horario a confirmar y un lugar a confirmar. Y lo bueno es que todas las personas que quieran colaborar independientemente del lugar donde estén, pueden hacerlo ingresando a nuestro Facebook y con dos clics ingresar y poder adquirir su bono y colaborar con la Asociación de Bomberos para que podamos seguir llevando adelante una de las tareas más importantes dentro de una comunidad que es la de salvaguardar vidas y bienes. O sea que ahora se puede comprar no solamente el bono en forma presencial, sino también en forma digital pagándolo con tarjeta de crédito débito. Exactamente, ingresan a nuestro Facebook, hacen dos clics y están adquiriendo su bono y en el transcurso de ese día nosotros les estaremos enviando el número asignado para que puedan, como contraprestación de esa colaboración, participar por uno de estos premios. Y con los recursos que obtienen producto de esta rifa o este bono, ¿en qué lo vuelcan después? Sí, nosotros tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que seguir equipándonos y también tenemos que seguir llevando adelante nuestro proyecto de edificación de los locales comerciales para poder pasar a ser autosustentables.